I'm going to kill up Que onda chicos de youtube, sean bienvenidos a un nuevo video de critical off Estamos jugando en facebook eh Estoy jugando con un equipo que es bastante bueno Acá de jugo una partida con ellos y bueno Bueno no es mi equipo sino el contra A ver Así que para que no vences en Hey man, ay mi madre Pero estos tipos no Vale Ok, muerto uno Muerto dos Pa Bien, compis Ahora si Nice Desativos o desativos Nice Bien Me he matado cuantos, uno Y asistencia otra, vale El equipo de ellos son un equipo Realmente buenos Jugué con ellos y nos metieron una viola No sé si sean buenos o mi equipo es muy Mi equipo antes era muy malo Ahora se ha conectado, creo que otro tipo que sabe más o menos lo que hacen Porque yo estoy jugando en facebook por eso ves esas cosas raras Ahí Ahí No voy a irme por ahí Ok Me salvo el compañero, mató al otro Nadie Porque esta P90 se queda sin balas como Como sabe, rapidísimo Vamos a seguir con la P90 Menos me cargue a uno Bien, lo cual para mi es un plus Vamos a hallarme esta cegadora Voy a esperar a que ellos tiren Esto que no nos ha de mejorar Bien Tío, tienes una pistola De las principales Y me mataste y yo con chaleco Loco Al menos equilibra un poco más las armas O es que no compre chaleco Oye, no me mates con una pistola Y yo ando con una P90 Y con chaleco yo y me matas Loco Vamos a pistolas Todo, no es que quitan 500.000 de vida Hombre Equilibra un poco las armas Loco Brutal Imposible que la pistola haga más daño Que la P90 Eh, este está haciendo honor a mi nombre John Uff, esa de acá está guay Esa es la mejor camuflaje que hay Detrás Coge la La verdad, nosotros somos counter Que hace este tipo con esta escopeta Eso hace Cállate la boca John Eso hace el compañero El camuflaje también Mola, parece de estos de De Y si yo muestro mi camuflaje Eh Je Que son los únicos que tienen camu Eh, puto Ojo que las pistolas aquí están rotísimas Bien Bien Isten creo que por acá Un número Dos Álvaro ojo que masacre madre mía que yo aquí no me sé agachar bueno si me sé agachar pero me complica porque como ya sé no juego en pc y repito entonces los botones como que ahi venia uno mando todas las vueltas de la bomba bien compi vale muerto ya había pillado que se había llevado la bomba pero bueno por eso salí a ver rapidito vale vamos voy a esperar a que ellos tiren primero no me cegué siempre me ciego o me ciego como se llama vale muerto bien compi voy se me fue se me fue no me la cojan bien vamos a ir por aquí porque están viniendo por acá este es el camo del tipo este bien ya lo vi me quedé sin munición o lo había podido matar bueno uno es ese tipo lo había podido matar no era el otro buena compi buena ahora me tocó mi equipo mejor en que bien unos tipos locos que no daban abasto sabe y mataba dos y ellos morían madre mía sigue pillando mi niña acá vamos ponerme el uno el uno va a ver si sale alguien va si sale alguien va a ver si sale alguien vale muerto es el punto no sé si vienen por acá no sé a dónde están ¿dónde? estoy muerto uy me quedé atroado no sé si aquí me ven creo que estoy ahí planta la ¿dónde? yo estoy muertísimo bien ¿dónde estaba? no lo sé bueno he salvado mi AK y ellos han perdido la ronda voy a cambiar de arma porque esas duales no me gustan nada bien 8-0 esto pinta bonito bien y pasó hay uno al fondo está campeando al fondo está al fondo bien 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 oh what no mate al otro wow y de ese humo vieron ese humo se unen la clave tú en el humo ellos dijeron no está ahí sabe no compañeros ya me había ido más paso uno tendrá por aquí y hasta acá en serio no está ahí aún me no se puede está el tipo todavía allá no 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Fa! ¡Coge el AK! ¡Compi! ¿Pero qué haces? ¡Vas a su territorio y vas recargando! ¡Eres un imbécil! ¡Bueno! ¡Cómprame la P90! ¡Hay que meter un rush! ¡Porque están! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Es que hay uno que se queda atrás! ¿Ves? ¡Hay uno allá! ¡No me dispares! ¿Ves? ¡Ahí al fondo hay uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se sube por aquí o no? ¡No! ¡E profundo hay una caja de 清 speckys! no te persan ¡ice veוטrr! ¡Gracias! ¿Pero que estoy encima de la puta puta?! ¡O éste! ¡Venga no, nunca, nunca! ¡Estoy encima de la maldita AK! ¡Cóge la maldita AK! ¡Pero que la maldita AK la estoy pisando! o sea es impresionante el juego este loco pues coge la casi está encima de ella habrá necesidad de que la mire hombre se siente nerviosa o qué ganamos madre mía sabes de la cala la ca nerviosa o brutal tu serio brutal y si no que siempre hay uno allá atrás están todos allá atrás va 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 no sé dónde está tampoco me interesa dónde está mi equipo anga han cambiado 10-2 si ganamos cuántas rondas más nos faltan voy a comprarme un chaleco me quitaron 9 vida no pasa nada no 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 gracias compi no compi no la cojas ganamos vale me puse nervioso eh guay comprar esto oh no estoy yo la onda la coja otro que no sea yo pensé que había tirado un y no 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 Queda uno Ganamos Vale, uy, lo estamos reventando ahí rapidito Vamos a comprar esto Y vamos a ir a saco Que botaste ahí, compi Y madre mía La gente botando AK Mira eso Tengo que mirarla Uy, mierda Me cegaste, güey Están por acá, eh ¿Tienes miedo, compi? Tranquilo que aquí estoy yo Yo soy tu escudo humano Están todos, por cierto Vaya bombazo que se ha comido ese tipo Muerte Oh, ¿como estamos? Queda uno Plantas, ¿no? ¿Será que viene por aquí? Lo dudo Lo dudo que venga Oh, lo ha matado, eh Oh, qué susto Loco, ya me había visto Y yo no Yo, wow No quiero decir nada, eh Pero está tocaísimo El tipo No sé cómo la hizo Pero Buah Dale, ganamos Bueno, 15-6 No está mal para nunca Haber jugado en PC 20 minutos Así que vamos a por aquí Espero les haya gustado Si así, dale un like Deja tu comentario Si te gustó Así que no siento más Yo me despido Soy un gameplay Y nos vemos en un próximo Y hasta la próxima Chao, chao Chao